El día de hoy en los 35 impactos de Rusia, platicaremos sobre una de las enfermedades más mortíferas de la historia, la viruela, la cual terminó siendo erradicada en 1980 y un grupo de científicos de la antigua Unión Soviética tuvieron mucho que ver. Si bien la lucha contra esta enfermedad se fortaleció gracias al doctor inglés Edward Jenner a finales del siglo XVIII, fue la Unión Soviética a mediados del XX la que propuso el plan definitivo de erradicación, el cual fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud en 1967. El proceso tomó años y en un principio fue costoso, pero efectivo. El último caso de esta terrible enfermedad fue en Somalia alrededor de 1977. Finalmente, la OMS decretó la erradicación mundial a mediados del 80. Así, de Rusia para el mundo surgió el plan maestro para erradicar de una vez por todas la viruela, única enfermedad que se ha eliminado por completo de la faz de la Tierra y de la que solo se guardan muestras con fines científicos.